Ella es mi tormenta Yo que la estaba olvidando pero está de vuelta Me envía un video en su panty verde menta Solo para mí se lo quita en cámara lenta Qué fácil me tienta Soy débil, soy débil, soy débil Qué fácil me tienta Ella es tu ese deli, aunque a veces agria como el cranberry Si ponemos Netflix tú eres la peli Tú me tienes en alta si no eres el peri Automática nunca está semi Porque el estilo no combina la tenis Pero gasta y es que es la pulveri Sus planes son un misteri para la ver ya estoy ready No puedo escaparme Siempre encuentro una manera No puedo escaparme Esa no hay tu locura No puedo escaparme Mami que tú eres hechicera, aunque yo no quiera Siempre encuentro una manera Ella es mi tormenta Yo que la estaba olvidando pero está de vuelta Me envía un video en su panty verde menta Solo para mí se lo quita en cámara lenta Qué fácil me tienta Soy débil, soy débil, soy débil 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 ¿Dónde está la que quiere ver que hace la noche de hoy? Chica, dale, vale, yo. Ese tipo es más tuyo, ya, déjalo ya. Sí, 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 tú, tú, bebecita. ¿Cómo dice? Súper. Ella es mi tormenta, yo que la estaba olvidando, pero está de vuelta. Me envío un video en su panty verde menta. Solo para mí se lo quita en cámara lenta. ¡Qué fácil me tienta! Soy débil, soy débil, soy débil. ¡Qué fácil me tienta! Soy débil, soy débil, soy débil. ¡Qué fácil me tienta! Gracias por ver el video.